Las primeras tres películas que Fred Lang rodó en Hollywood fueron Fury en el 36 con Spencer Tracy, You and the Light Ones con Henry Fonda en el 37 y You and Me con George Ruff en el 38. En todas ellas, la figura femenina la personificó Sylvia Sidney. Tanto Furia como Solo se vive una vez, como se las conoce en castellano, pueden considerarse una de las primeras dentro del género que se ocupó del mundo de Lampa, la mafia y la criminalidad, denominado como cine negro. No obstante, hay mejores y más anteriores exponentes como el enemigo público de William Wellman de 1931 con el magnífico James Cagney y la extraordinaria clase de cine que Howard Hawks dicta en Scarface de 1932 con un eléctrico Paul Money como protagonista. También se ha dicho que la película inaugural fue muchos años después, en 1941, El halcón maltés, de John Huston, cuyo protagonista es quien le puso rostro al género Humphrey Bogart. De modo que el cine negro o film noir, como lo bautizó el crítico y escritor italiano de origen suizo Nino Frank en 1946, tiene un origen impreciso y difuminado en el amanecer de los años 30. Su nacimiento se puede sincronizar entonces con los inicios del cine sonoro, ya que la primera película totalmente reposada sobre los diálogos de los actores data de apenas dos años atrás, en 1928, titulada Lights of New York, dirigida por Brian Foy, más conocido por su labor como productor y escrita por Murray Roth y el fecundo Hugh Herbert. Las semillas del cine negro pueden hallarse en dos vertientes. La primera, la novela negra, caracterizada por la descripción de la violencia de una manera más detallada que antes, por ahondar en casos de corrupción y por ende impartir una crítica social, y por poner al detective en el centro de la escena, en la boca del peligro, metido en el fango yendo detrás de las pistas del crimen. El más mítico personaje de la investigación privada es Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler. Otro de los más sobresalientes escritores del género fue Dashiell Hammett, quien había sido miembro de la Pinkerton, una agencia destinada al espionaje, puntualmente a la casa de comunistas. Estos dos padres del género representaron un cambio en la literatura policial, diferenciándose del estilo inglés de Arthur Conan Doyle y su famoso personaje, Sherlock Holmes, que resolvía los crímenes utilizando el razonamiento lógico y su intelecto, fumando su pipa sin mover un dedo y arrellanado en un sillón. La novela negra norteamericana es hija de la Primera Guerra Mundial y de la crisis del 30. Casi todas sus historias están atravesadas por la ley seca, que ha desatado por doquier el contrabando, proliferando los grupos de gangsters. Y la segunda vertiente, netamente visual, el expresionismo alemán, también heredero de la Gran Guerra, con sus metáforas y alegorías cargadas de sentido y crítica. Un movimiento de películas realizadas íntegramente en estudios, incluso utilizando maquetas y haciendo un uso exagerado y distorsivo de la iluminación. Se juega con el claroscuro y su gama de matices monocromáticos. Sombras estiradas y luces salidas de los lugares más insólitos caracterizan los fotogramas expresionistas. Fritz Lang con Metropolis agotó los postulados de esta corriente. Dicha obra fue una de las favoritas de Hitler, por lo cual el director fue citado por Goebbels, quien le ofreció ponerse al frente de la industria cinematográfica alemana. Este encuentro Lang lo cuenta detalladamente, casi de un modo literario kafkiano, en una entrevista que le hace William Friedkin en 1975. Frente a Goebbels, el director austríaco mostró su conformidad en todo. Dijo que lo pensaría, y esa misma noche comenzó su exilio en Francia. Acabó separándose de su esposa, Thea von Harbaugh, con la que había escrito a dúo la mayoría de sus guiones y que más tarde terminó alistándose en el movimiento nazi. Fritz Lang, fiel a una idea romántica del amor, expresada en Solo se vive una vez, tanto en los protagonistas como en el ejemplo que pone sobre las ranas, nunca más se volvió a casar. Entonces, las primeras tres películas que Lang filmó en Estados Unidos pueden agruparse en una especie de trilogía temática que aborda la delincuencia, la marginalidad, la justicia desde la perspectiva del Estado y el individuo con su circunstancia. Un director tiene que ser un psicoanalista, le dijo Lang a Goddard, en El dinosaurio y el bebé, una conversación grabada que ambos mantuvieron en 1967. Con estas tres películas, Lang retomaría las preocupaciones volcadas en M. el vampiro, soberbia obra de 1931 protagonizada por Peter Lorre. Puntualizando en Solo se vive una vez, es una película que pone el dedo en la llaga, como dice su director. Tiene una visión profundamente crítica sobre la pena de muerte y por ende el sistema punitivo y judicial estadounidense. Algo prácticamente sin precedentes para la industria del cine de Hollywood en la que un criminal debía ser duramente castigado sin reparo alguno. La película plantea la dificultad que tiene un ex convicto, Eddie Taylor, interpretado por un joven Henry Fonda, para reinsertarse en la sociedad. Se ve como se lo estigmatiza y se prolonga su condena aún estando en libertad. Las trabas civiles para conseguir un empleo y mantenerlo se presentan a cada paso. La lupa está puesta sobre sus hombros. Esta permanente observancia nos trae a colación la inquietante película de Hitchcock basada en una historia real, El hombre equivocado, de 1956, también protagonizada por Henry Fonda. En ambas obras, la inocencia del personaje central se ve pisoteada por el atropello del sistema judicial, ávido de encontrar un culpable al cual descargarle el peso de la ley. En Solo se vive una vez, el sueño americano del progreso, la casa, el auto, la familia, se ve cada vez más lejos para Eddie y Joan Graham, el personaje de Sylvia Sidney. La película alcanza momentos de mucha tensión, erigido sobre un dilema o dicotomía moral. Se expone el descrédito que adquiere el aparato judicial, la ligereza o la liviandad para impartir una condena o anularla. Esto se ve claramente cuando Eddie quiere escaparse de la cárcel y de su futura ejecución, habiendo perdido todas las esperanzas en el triunfo de la verdad. Se traduce lo absurdo del resarcimiento social a través del castigo, más allá de lo injusta que pueda ser la pena capital. Otra película que trata de forma crítica el tema de la muerte como condena legal, es Tuel Fangry Men, la ópera prima de Sidney Lumet, en la que también interviene notablemente Henry Fonda. En ella, por medio de los juicios por jurado, se pone el ojo en cómo un grupo de personas es capaz de decidir sobre el destino de un hombre, aún sin pruebas suficientes y donde reinan los prejuicios. En la película de Lang, se cuestiona el sentido de la autoridad, derivado de la idea de Dios. Se señala al sospechoso, al acusado. Se busca un chivo expiatorio como depósito de la ira y del descontento social, limitando el concepto de justicia a un mero resarcimiento punitivo. Las películas deberían tener un punto de vista crítico, siempre dijo Frit Lang, agregando que muchos inversores solo defendían el entretenimiento y se oponían a películas conflictivas. Para este caso, el director contó con el apoyo de uno de los más osados productores de Hollywood, Walter Wagner, quien estuvo detrás de John Ford en La Diligencia, El manual de todos los western. A solo servido una vez, le cortaron 15 minutos de cinta por el grado de realismo con el que se mostraban algunas escenas de violencia. Pero la audacia para abordar un tema incómodo que pone en jaque el uso y abuso del poder, no se puede recortar. ¡Gracias!